yo creo que tú sabes quién es de la fama aquí en la efe y esto es un un vídeo tutorial que le voy a hacer para enseñarle cómo hacer una foto de la que se mueven como vídeo para my space lo primero que tienen que hacer es fácil sólo grabar te grabó un vídeo que sea de cinco segundos y como tenga los cinco segundos lo pone en la computadora y comenté en la computadora tú le da estar menú y le da windows movie maker vamos a ver el windows movie maker lo único que hace busca el vídeo que tiene el pedazo de vídeo que tiene ya hecho aquí está el mío lo pone lo lo importa en la computadora en el windows movie maker entonces cuando ya lo tengan hecho que esté ahí lo ponen en la caja de aquí le da play para que vean y este vídeo que yo usa que es rápido es como tres como cuatro o cinco segundos lo guarda a tu computadora pues dice movie tú le pones el nombre que quieras yo lo voy a poner whatever tú salve la pc cuando ya está salvado la pc tú cierra esto le dice no bueno entonces ya tenemos la foto el vídeo hecho lo que tenemos que hacer ahora tú abre el internet cuando tiene el internet le da arriba y escribe y tu guapa y te parece a la website y cuando te instalece la página en inglés o yo lo voy a expliqué en español para los que no entienden en inglés tú le da aquí donde dice convert video to gif lo ve salen talent 1 y 2 ahí tú le da en el segundo de abajo cuando te ve ahí te dice donde dice browns como te dice el brown tú le da ahí y después busca por el video que ya hiciste el que está convertido que tiene que estar en tu computadora documento, video y ahí está el video tú saca y le da donde dice make my gift bueno ahí está el video esta es la foto lo que tú haces ahora es que la save image as y le pone el nombre que tú quieras mi foto y ya está ahí está ya en foto y la sube a tu myspace en cualquier otra página que tú quieras ok esta es la fama me quite ok